con música de la sinfónica de san salvador fue izada esta enorme bandera en el redondelma ferrer de san salvador el alcalde capital y no dijo que este es un homenaje para todos los salvadoreños que han enfrentado todo tipo de dificultades durante el 2020 esta bandera no es sólo la más alta de centroamérica sino que también es el símbolo de que nos levantaremos tan alto como soñemos en los sueños de todos los salvadoreños no habrá nadie que se interponga porque son la base para construir la capital y el país que queremos dijo además que estos símbolos representan la unidad de la nación en medio de todo lo negativo que vive el país la leyenda de dios unión libertad grabadas en el corazón de este símbolo nos inspira a seguir trabajando y demostrando que sólo juntos saldremos adelante hoy todos debemos recordar que dios siempre está presente con nosotros que es quien nos dirige que nos guía y que por su intercesión nos lleva a todos por el buen camino esta imponente bandera también nos recuerda que hoy es más que nunca debe existir la unión entre todos nosotros entre todos los actores y sectores de nuestra sociedad y nuestro país para poder salir adelante para avanzar y construir la ciudad y el país que nos merecemos para las futuras generaciones pero no debemos olvidar que otra parte fundamental para los salvadoreños es la libertad esa facultad de poder tomar nuestras propias decisiones de vida y que nos permitan poder expresarnos y tomar buenas decisiones por el bien común los asistentes al evento consideran que esta obra hace sobresalir a el salvador está bien bonita y es algo que nunca hemos tenido aquí es como dijo el señor alcalde que es la bandera de más grande que hay en centroamérica y está bien que el salvador como somos un país pequeño y seamos unidos todos porque si todos somos unidos todos vamos a salir adelante le parece una buena idea es una buena idea porque no afecta nada se mira bien lindo se mira bien bonito y sobresalen en nuestros cielos el azul y el blanco se me parece muy bien en realidad por el significado que le dio sí verdad porque significa dijo que significaba que los salvadoreños iban a llegar muy alto según sus sueños verdad y el mensaje que dio con respecto al significado que tiene me pareció muy bien esto le da otra imagen a la capital según sí podría dar otra imagen con ese mensaje verdad además dijeron que a pesar del temor provocado por la pandemia este símbolo patrio les hace sentir orgullo por el pulgarcito de américa william aguilar telenoticia 21 símbolo